La cuadragésima edición del tradicional desfile del Orgullo Gay de Berlín arrancó en el viejo centro occidental de la capital alemana y los organizadores esperan que en el curso de la tarde se sumen cerca de medio millón de personas. Hace 40 años el desfile terminó con un picnic, hoy terminará con una gran fiesta frente a la puerta de Brandeburgo, dijo uno de los fundadores del desfile, Berngaiser. Miles de personas participan en marcha LGTB en Londres en la fiesta frente a la puerta de Brandeburgo participarán diversos artistas como Neta, ganadora del último festival de Eurovisión, o el DJ Félix Jaén. Para el desfile se han anunciado 70 grupos que harán el recorrido en camiones desde los que se leerán textos en defensa de los derechos de los homosexuales y otros 45 grupos que marcharán a pie, lo que constituye un nuevo récord. Además, normalmente se suman al desfile muchos grupos que no se anuncian por anticipado, así como personas individuales. El desfile del llamado Christopher Street Day es el punto culminante de la Semana del Orgullo Gay en Berlín. El nombre del desfile aluda a las protestas realizadas por homosexuales contra la arbitrariedad policial el 28 de junio de 1969 en la Christopher Street de Nueva York. En los últimos años el desfile berlinesa ha sido criticado por gente que considera que el énfasis en el carácter festivo del mismo amenaza con que se pierda de vista su dimensión política. Miles de personas participan en marcha del Orgullo Gay en CDMX con información de FRAMG.